La tecnología en la cirugía siempre ha sido un avance hacia tratar de buscar perfección en los procedimientos, pero muchos de estos productos han sido presentados, aprobados por la FDA, pero han sido perjudiciales. Entonces, nosotros hemos sido testigos de toda una trayectoria de productos y hemos sabido elegir qué productos o qué equipos son buenos y cuáles no. Para eso vienen los conceptos básicos. Si uno, como nosotros, ha hecho cirugía general y ha visto toda una serie de consecuencias o complicaciones que se pueden dar por diferentes operaciones o diferentes métodos, tenemos una idea más clara. Entonces, por sentido común, simplemente lo que genera calor va a quemar. Entonces, si alguien usa un equipo que genera calor, va a producir quemaduras. Pero en esto hay toda una historia. Yo les voy a hacer una evolución así rapidita para que ustedes puedan entender, por ejemplo, en el tema de liposucción. En el tema de liposucción, lo primero, lo tradicional, fue hacer succión mecánica. Perfecto, la succión mecánica es, se introduce una cánula, se aspira la grasa, pero en ese procedimiento de aspiración hay inflamación, hay hematomas, hay sangrado, etc. Entonces, para hacer una mejor, digamos, técnica, en los años 90, inventaron en Europa primero, después vino a América Latina y en el año 95 presentaron en el Congreso americano, la Sociedad de Cirúrganos Pásicos Americanos, que fue en Montreal, Canadá, presentaron una tecnología llamada ultrasonido interno. Entonces, la presentaron como si fuera, pues, la gran cosa, que superaba a la succión mecánica pura, porque lo que hacía era aspirar la grasa líquida. Cuando no hace succión mecánica, rompe la célula liposa y eso genera trauma. A mayor trauma, mayor inflamación, mayor dolor, regulación más lenta. Entonces, con este nuevo método de ultrasonido interno, que es la introducción de una cánula de ultrasonido dentro del cuerpo, y esa cánula emite ondas de ultrasonido interno que destruyen la célula liposa y la grasa se convierte en líquida. Sale la cánula de ultrasonido, entra la cánula de aspiración y aspiran la grasa líquida. Entonces, lo bueno de esta tecnología fue aspirar la grasa líquida. Al aspirar la grasa líquida, hay menor inflamación, recuperación más rápida. Entonces, eso fue el marketing para vender este equipo. Y al venderlo, pues todo el mundo conoce a usarlo. No pasaron ni seis meses y lo retiraron al mercado. ¿Por qué? Porque esa cánula de ultrasonido que ingresa emite calor. ¿Y el calor qué hace? Produce quemaduras en la piel y es por eso que es retirado. Pero además tiene lo malo. ¿Qué cosa es lo malo? Que el efecto térmico va a seguir generando calor y va a seguir destruyendo células adiposas que no han sido tocadas inicialmente. Entonces, eso va a significar que la grasa va a seguir convirtiéndose en líquida. Al seguir estando líquida, los que hacen esta técnica le dicen a sus pacientes, anda donde la señora fulana de tal que te va a hacer drenaje linfático. Eso no es limpa, eso es grasa derretida que se sigue destruyendo por el efecto térmico del ultrasonido interno. Al reducirse esa grasa, que le llaman seroma, va a drenar, drenar dos, tres semanas, porque es una quemadura. Ese colchón de grasa se va a reducir y va a producirse lo que se llama una retracción cicatricial fea. Entonces, tienes lo bueno, lo malo y lo feo de los equipos que generan calor. Por esa razón, en el año 95, ni pasaron seis meses y retiraron el ultrasonido interno de la práctica en los Estados Unidos. Acá lo siguen usando indiscriminadamente. Es más, hay gente que es tan, como se puede decir, falta de conocimiento, que no saben lo que tienen. Y esa grasa que aspiran, que está destruida, la inyectan como si fuera grasa viva. Y esa grasa está muerta, porque está destruida. Y se inyectan a los pacientes y les generan tremendas infecciones. O sea, esa de ahí es increíble. Es increíble cómo la industria puede inducir a los médicos y cómo los médicos pueden aceptar algo sin haberlo estudiado, sin haberlo, digamos, evaluado. Entonces, uno tiene que saber qué usa y esos equipos que generan calor hacen daño. Bueno, no solamente es el ultrasonido interno. Los derivados del ultrasonido interno son el iSonics, que salió en el año 2000, que también lo retiraron al mercado. El Beiser, que salió en el 2003, que tampoco lo aceptaron en Estados Unidos. Y se fueron a otros lados, a Colombia, a promoverlo. Y ahora siguen usándolo. Y mucha gente lo usa y genera los mismos problemas. Los últimos en aparecer han sido las ondas de radio y la radio de frecuencia, que le llaman Renuvium. Entonces, todos esos, la gente los utiliza. Los cirujanos que no tienen los conceptos claros, lo compran porque el marketing se los vende. Y creen que es lo mejor, pero están equivocados. Disculpen que se lo diga, pero están equivocados. Nosotros no usamos nada que genere calor, porque el calor quema, destruye. Y nosotros usamos un láser frío, un láser de baja potencia, que lo que hace es lo mismo. Se aplica, pero externamente. Es frío, no quema. Con laser está... Pero para que vean cómo es el marketing. Yo lo vi en el año 2001, en el Congreso Bolivariano, que fue acá en Lima. Hice amistad con el doctor que lo presentaba, Rodrigo Neira, y con el director médico de la empresa, Erconia. Y le dije, este es un bolivariano. Yo quiero saber la opinión de los americanos. Me dice, lo han invitado a Rodrigo al Congreso Americano de Ciudadanos Plásticos. Iba a ser en Orlando de acá a una semana. Ya estoy inscrito, nos vemos en Orlando. Ir a los congresos es bueno, porque uno ve otras latitudes, otros especialistas y compara. Entonces, en ese congreso vi que efectivamente los americanos lo rodeaban a Rodrigo. Y dije, esto es. Compré ese equipo y empecé a hacer liposucción con láser frío de Erconia desde el año 95... Perdón, desde el año 2001. Con excelentes resultados. Hasta el día de hoy. Posteriormente, al año siguiente, año 2002, siempre en comunicación con ellos, me comentaron que lo habían invitado al Congreso de la Sociedad de Cirugía Estética Americana, que fue en Las Vegas. Y me fui para allá. Y acá vi que lo atacaban. Entonces, hay un famoso foro de tópicos calientes en el cual se presentan todas las tecnologías. Entonces, el que ataca a esta tecnología de láser de baja potencia es justamente el representante de Beyser. ¿Y quién era el presidente electo de la Sociedad Estética Americana, el doctor Peter Belafador? ¿Y qué cosa pasa? Comienza a atacarlo, atacarlo, hasta que encontró algo que no tenía. Le preguntó por los trabajos. Habían presentado trabajos en las dos sociedades estéticas y de cirugía pacífica americana. El láser de baja potencia hace efecto de que la grasa se convierta en líquida y se puede aspirar con mayor facilidad. En la otra sociedad presentaron 700 trabajos clínicos con excelentes resultados. Le preguntó por la FDA y ahí presentaron el láser de baja potencia ayuda a disminuir la inflamación, ayuda como promotor de una buena cicatrización y es analgésico. Pero lo último con lo cual ya los liquidaron fue, ¿tienes un trabajo de liposucción con este láser de baja potencia para la FDA? Y la respuesta fue, es una tecnología nueva, es un nuevo hallazgo que no ha sido evaluado previamente. Y no nos ha dado, como hemos presentado en el Congreso Mundial en Europa, en el Bolivariano de Lima y en el americano hace seis meses, no hemos tenido el tiempo de hacer ese trabajo. Pero ahí está, los casos son clarísimos. Sí, pero si no tienes a la FDA con ese trabajo, tienes que ir y sacarlo y cuando lo tengas regresas. Los votaron. Pero eso cayó mal. Se paró Stephen Heffley, un cirujanazo de Santa Mónica, y lo increpó. Y le dijo, ¿qué hace el presidente electo de nuestra sociedad? Atacando una compañía y defendiendo otra. Eso se llama conflicto de interés. Le dijo, no es ético. Se avergonzó y se retiró a Peter Reveillador. Y entró Mark Jewel, que también ha sido presidente, porque hay alianza estratégica entre presidentes y la industria. Y le preguntaron, ¿y qué hace este equipo de Beyser? Es la nueva generación, tercera generación de ultrasonido interno. Le dijeron, ya quemamos a nuestros pacientes en el 95, en el 2000 ya no queremos estar. Y los médicos que quieran hacerlo, acá en Estados Unidos, lo harán por su cuenta y riesgo, sin el aval de la sociedad. Y muchos de ellos lo hicieron y después lo abandonaron. Es por eso que este equipo, a nuestro entender, no da buenos resultados. Pero hay gente que dice que si tienen buenos resultados, problema de ellos. Para mí, no. Entonces, posteriormente, aparece otro doctor llamado Alfredo Ollos, que hace lo que llama High Definition. Que es hacer la marcación de los músculos, justamente usando este equipo Beyser, que hace las retracciones cicatriciales y dejando músculo, perdón, grasa como si fuera músculo. Entonces, esa es una mentira, pues es algo falso. Dejarte grasa como músculo, hay que ser, no sé, muy corto de criterio para hacer eso. A mí, personalmente, me parece una tontería. Quizás choque con gente, pero yo digo la verdad. Entonces, en el año 2009, aparece en el Congreso de la Sociedad Estética Americana en Las Vegas, también, un cirujano que se llama Simeon Gold Jr., que él utiliza una tecnología que se llama, no es tecnología, es una técnica que se llama SAFE. SAFE significa Separation, Aspiration, Fat Equalization. Entonces, hice el curso con él al año siguiente, porque ahí no hubo más, simplemente lo vi. Al año siguiente, en el año 2010, en el Congreso que fue en Washington, hice el curso con Simeon. También hizo la presentación en el panel central. Y al final del curso, me acerqué a él. Y le dije, te felicito, le dije, con una cánula te tumbaste a la industria. Y me dije, te tengo algunas preguntas puntuales. Shoot me, me dijo, disparame. Comencé a preguntar, ¿has usado ultrasonido interno? Lo usé y lo abandoné. ¿Has usado el Beyser? Lo usé y lo abandoné. ¿Has usado el láser lipólisis? Lo usé y lo abandoné. He usado todos los equipos que generan calor y crian las ondas de radio y radiofrecuencia y todos los abandonados, porque todos producen quemaduras en la piel, producen seroma, producen retracción cicatricial y dan malos resultados. Es por eso que inventé esa técnica. El Separation es justamente para separar esa piel que está adherida al músculo que genera las retracciones cicatriciales. Entonces, le dije, ¿has usado el láser de baja potencia? El de Neira, me dijo. Sí, le dije el de Neira. Dijeron que no servía. Eso es correcto. Eso fue en el 2002. Yo lo uso desde el 2001. Antes que ya no sirve. Y sí sirve. Stop it, me dijo. Si tú lo que quieres es que yo use ese equipo, no lo voy a hacer, porque tendría que entrar en negocios con la empresa para que me paguen para ser su speaker. Y no me interesa. Tengo muchas otras compañías que van muy bien. No, le dije, no me interesa que tú lo uses. Mi interés es decirte que yo lo uso con excelentes resultados. Y lo que voy a hacer es combinar el láser de baja potencia con tu técnica SAFE. Y mis resultados van a ser incluso mejores que los tuyos. Así como uno más uno es dos, eso va a ser resultado. Porque voy a combinar ambos. Y ambos tienen los mismos principios. No producen quemaduras. Convierten la grasa en líquida. Uno se emulsifica por la vía fotodinámica y tú mecánicamente. Y lo bueno de tu técnica, le dije, es que al final las irregularidades que puedan haber se emparejan con ese fat equalization. Y el resultado, pues, hacen... A este tipo de resultados le llaman smoothers, porque dejan liso. A los que hacen el high definition le llaman definers, porque dejan con definiciones. En el año 2019 hicieron un panel en el Congreso de la Sociedad de Estética Americana que fue en New Orleans. Y en ese panel pusieron un duelo. A Simeone versus Alfredo Hoyos. Y en ese duelo era smoothers versus definers in body contouring. Long term definition versus deformity. ¿Cuál ganó? Simeone, pues. A la gente le gusta que le quede lisa la pared. No que quede llena de bolas. Entonces, ahí está. Así de simple. Las cosas se aprenden entendiendo. La experiencia es usar las cosas que son buenas. Y también usar las que son malas. Pero que se da cuenta... Ahí yo tenía un profesor que me decía, el sabio aprende el necio. Y el necio aprende sus errores. Entonces, hay que ser sabios. Hay que ver a los necios cómo malorgan a sus pacientes para no hacer eso. No, 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 no